A última hora de esta tarde las convocantes de las tractoradas de la última semana han anunciado que tras el acuerdo con las sopas como gesto de entendimiento y buena voluntad desconvocan las marchas lentas y movilizaciones temporalmente hasta que se produzca la reunión con el ministro Planas y en función del resultado se reanudarán o no las protestas. Los manifestantes se reunirán mañana de nuevo con las sopas para preparar esa reunión con el ministro. Hola, ¿qué tal están? Muy buenas noches. El Consejo de Gobierno de La Rioja ha aprobado el anteproyecto del Plan de Carreteras que recoge actuaciones hasta el año 2030. Contempla una inversión de 241 millones, 15,6 millones más que el plan del Ejecutivo anterior que no se llegó a aprobar. Un estudio muy exhaustivo de todas las vías riojanas detectando que en los últimos años se ha producido un deterioro bastante significativo en algunas de estas vías por ejemplo que necesitan refuerzos de firme contundentes y una propuesta más acelerada para la inversión en este plan. La Plataforma por la Sanidad Pública de La Rioja ha hecho un llamamiento al presidente del Gobierno para que retire la resolución de no penalizar a las empresas de las residencias que no cumplan con ese ratio de personal y que lo haga antes de que se celebre la manifestación que han convocado para el próximo 24 de febrero y advierten. No se puede enfrentar desde la política a la mayoría social con la mayoría política. Eso tiene consecuencias que uno no sabe dónde van a acabar. Un hombre de 56 años ha fallecido además en un incendio en su propia casa de Aro. Ha ocurrido en torno a las 8 y media de la mañana. Al llegar los bomberos el incendio estaba prácticamente sofocado pero la vivienda estaba completamente también llena de humo. De hecho el hombre ha fallecido por inhalación de humo después de que se haya prendido tanto un somier como un colchón que estaban dentro de la vivienda. La Guardia Civil investiga lo ocurrido. Y en cuanto a la información deportiva esta noche abrimos la sección con pelota y con la pelota riojana que tiene más motivos para sonreír los que le da por cierto Javier Zavala. El delantero Logroñés que esta tarde ha sustituido a Altuna por tercera jornada consecutiva ha demostrado ser un suplente de garantías al volver a derrotar con Julen Martija a Peña y al Bisu por 22-16. El Logroñés en un partido con menos brillo que los anteriores pero con mucho oficio ha sido el mejor de un partido con nueve aciertos por su parte y tan solo cuatro fallos. A última hora de esta tarde los convocantes de las tractoradas de la última semana han anunciado que tras el acuerdo con las Sopas como gesto de entendimiento y buena voluntad desconvocan las marchas lentas y las movilizaciones temporalmente hasta que se produzca la reunión con el ministro Planas y en función del resultado se reanudarán o no las protestas. Los manifestantes se reunirán mañana con las Sopas para preparar la reunión con el ministro que será el próximo jueves. Después de una semana intensa de tractoradas en las que se ha puesto sobre la mesa los problemas del sector primario para salir adelante, parece que la lucha ha dado su fruto y todo comienza a tomar forma. Después de la reunión mantenida ayer, las organizaciones agrarias han aceptado ser las interlocutoras de las reivindicaciones de los manifestantes ante las instituciones. El organizador reunió a su gente, por llamarlo de alguna manera, y se votó. Se votó quién quería que hablaríamos con los sindicatos para llegar a un acuerdo, por así decirlo, y poder llegar arriba para hablar con el ministro o montar un sindicato, que es bastante difícil. Entonces la gente fue mayoría absoluta en toda la Rioja de hablar con los sindicatos. Una organización agraria está esencialmente para eso, está para representar los intereses de los agricultores y los ganaderos en todos los foros en los que les corresponde como organización agraria y desde luego que por nuestra parte estamos de acuerdo. Nuestra organización, Araja Saja, se ha sumado a ese movimiento espontáneo y le hemos ofrecido todos los medios jurídicos, técnicos, incluso logísticos necesarios para poder seguir ayudando a que siga celebrando y mantener viva ese llamamiento, esa llamada atención, sobre todo a las fuerzas políticas, para que tomen ya decisiones cuanto antes. Prácticamente las reivindicaciones coinciden en un 100% con las que ya llevamos trabajando durante un cierto tiempo, pero bueno, se puede consensuar un poquito la postura de ambas partes. Además, el ministro de Agricultura, Luis Planas, ya ha convocado a las organizaciones agrarias COAG, UPA y Asaja a una reunión en el ministerio el próximo jueves. Ahora habrá que esperar para ver si este acercamiento por parte del gobierno hacia el campo sirve para solucionar algunos de los problemas que impiden que los agricultores y ganaderos puedan vivir de su trabajo. El Consejo de Gobierno invertirá 241 millones de euros en el plan de carreteras de aquí hasta el próximo 2030, dinero destinado a financiar las mejoras de firmes y pavimentos en varias vías de los 1.600 kilómetros que atraviesan nuestra comunidad. El gobierno de La Rioja ha aprobado el anteproyecto de ley del plan de carreteras que hasta 2030 prevé una inversión de 241 millones de euros. Un plan que se incrementa en casi 16 millones respecto al que tenía programado el anterior gobierno que no llegó a aprobar. Se actuará en varias vías de los 1.600 kilómetros que atraviesan nuestra región en tres tipos de programas. El primero de ellos es el de actuaciones para la construcción, acondicionamiento y ensanches, dotado con más de 90 millones de euros. El segundo con actuaciones de programas en medio urbano de conservación ordinaria, con más de 136 millones de euros. Y el tercero para las actuaciones preparatorias y complementarias, dotado con casi 13 millones de euros. Casi dos millones destinará además el gobierno a la orden de ermitas en dos anualidades. La obra está destinada a las entidades locales que están obligadas a preservar su patrimonio y estas subvenciones autonómicas complementan el apoyo necesario para la correcta gestión de estos elementos. Las obras se realizarán por concurrencia competitiva y teniendo en cuenta... La urgencia en la necesidad de la restauración, la singularidad del bien sobre la que se va a actuar, el estado de conservación que tiene en este momento. Si la actuación concreta que presenta el municipio tiene interés, de acuerdo con los criterios establecidos por la Ley de Patrimonio Cultural, la calidad del proyecto técnico de restauración. Y si se trata de actuaciones que van en continuidad con proyectos realizados en años anteriores. Además, el gobierno destina 300.000 euros a subvencionar la compra de decodificadores en 13 municipios riojanos situados en la llamada zona remota que necesitan estos aparatos para poder ver la televisión a partir de mañana ante el apagón de la TDT tradicional, ya que son los únicos que reciben la señal posatérite. La Plataforma por la Sanidad Pública de La Rioja ha hecho un llamamiento al presidente del gobierno para que se retire la resolución de no pelarizar a las empresas de las residencias de mayores que no cumplan con la ratio de personal mínimo. Que lo haga además antes de que se celebre la manifestación que han convocado para el próximo 24 de febrero a la que invitan a participar a toda la sociedad riojana. Se puede decir que no tiene nombre, que es agresiva, que genera tensión en las residencias, en los centros de día, entre las trabajadoras, entre los familiares. Así califica la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública a la resolución del gobierno sobre las residencias de mayores. Una decisión que aseguran enfrenta a la mayoría política y social. No se puede enfrentar desde la política a la mayoría social con la mayoría política. Eso tiene consecuencias que uno no sabe dónde van a acabar. Piden que el gobierno retire la resolución y para ello han convocado una manifestación el próximo 24 de febrero a la que llaman a la sociedad a participar. Todos juntos, unidos, yo creo que lograremos hacer entender a este gobierno que la resolución no es la solución. Hay que sentarnos, hay que hablar, porque una resolución con estas características lo único que va a hacer es que la atención al residente no sea la correcta. Insisten en que no es una medida temporal. La propia resolución dice que mientras haya un desajuste entre la oferta y la demanda, está justificada la resolución. Bueno, este desajuste de la oferta y la demanda viene existiendo desde hace años. Aseguran el problema no es la falta de profesionales. El problema es que estos no quieren trabajar a cualquier precio. El portavoz del gobierno regional ha respondido a la plataforma. Alfonso Domínguez insiste en que se trata de una medida temporal que pretende mejorar la calidad del servicio. La medida es temporal hasta que haya un nuevo acuerdo marco que regule la gestión de este servicio público. Y sobre todo, lo que más nos importa desde este punto de vista es la mejora de la calidad de este servicio público. Por eso habrá un nuevo acuerdo marco. Por eso seguimos incrementando los niveles de calidad. Lo más importante es que las residencias cumplen estrictamente con todos y cada uno de los criterios establecidos en la legislación sobre personal de las residencias y centros de vida en nuestra comunidad autónoma. El Consejo de Ministros ha aprobado una línea de avales para el acceso a la vivienda. Antonio Gómez de OLEA tiene todos los detalles. Cuéntanos, Antonio. Un Consejo de Ministros que ha estado protagonizado por esa línea de aval que ha aprobado el gobierno de un desembolso de 2.500 millones de euros para garantizar el acceso a la vivienda tanto a jóvenes como a familias con menores. Pero, ¿quiénes pueden acceder a este aval que ya no nos ha anunciado el gobierno? Pues bien, deben de ser personas que sean menores de 35 años y tengan unos ingresos inferiores a 37.800 euros anuales. O, en otro caso, que sean familias y que tengan menores a su cargo. Según Isabel Rodríguez, la ministra titular de la cartera de Agenda Urbana y de Vivienda asegura que podría afectar a 50.000 familias y jóvenes. Pero, por parte de los principales socios de gobierno, esta medida ha sido criticada. La apuesta del gobierno es realmente determinada en esta decisión y vamos con 2.500 millones de euros en avales. Es evidente que el fomento de la compra de vivienda, además amparado con el aval del 20% de capitales de rentas públicas, va a tener un impacto probablemente de seguir subiendo el precio de la vivienda. Por tanto, manifestamos una discrepancia. Y un año más, la campaña de donación de sangre llega a los centros educativos. Esta unidad móvil que van a ver ahora se ha trasladado hasta el IES Comercio de Logroño para, precisamente, impulsar las donaciones entre los más jóvenes. Y es que, desde que esta iniciativa se puso en marcha en 2017, más de 3.000 riojanos de entre 18 y 20 años ha donado sangre. Desde el Banco de Sangre han subrayado que diariamente se necesitan donaciones de todos los grupos y han insistido en la importancia de colaborar para ayudar a salvar vidas. En menos de 21 años se ha pasado de 221 jóvenes que donaban sangre a casi el doble, bueno, más del doble, 440 y muchos. En el instituto tenemos alumnos que, bueno, no tienen los 18 años y alumnos que sí que los tienen, pero bueno, los alumnos que no tienen 18 años salen y ven el autobús, o incluso desde el hall se puede ver el autobús, por lo tanto ya ahí se hace una labor de concienciación. Sí que hemos visto que hemos conseguido que los donantes jóvenes sean más mujeres que hombres y tenemos que conseguir que esto sea todo igual para todas las franjas de edad. UGT ha presentado una carta ante la Consejería de Educación reclamando al Gobierno un complemento salarial para todos los maestros de La Rioja, un complemento que supondrían 200 euros más mensuales, que afecta sobre todo a los docentes de Educación Infantil y Primaria. Aseguran que los profesores dentro del Grupo A, en un subgrupo con menos salario y con peores condiciones laborales, aunque realizan el mismo trabajo. Un hombre de 56 años ha fallecido en un incendio en su casa de Aro por inhalación de humo. Ha ocurrido sobre las 8 y media de la mañana al llegar los bomberos. El incendio estaba prácticamente sofocado, pero la vivienda estaba completamente llena de humo después de que se hayan incendiado un somier y un colchón. De hecho, la Guardia Civil continúa investigando lo ocurrido. Detenidos los padres de una niña de 4 años por sustracción de menores. Fue la Erchancha quien, sospechando que la pareja podía estar en una localidad riojana, alertó de la sustracción de la niña de 4 años a parte de sus progenitores, teniendo concedida la guarda y custodia la abuela paterna. Ambos progenitores de 24 y 26 años poseen un amplio historial por diferente tipología delictiva. Además, fueron encontrados en la vivienda de un conocido delincuente de Nalda. Porque estamos acumulando muchas situaciones de este tipo. Muchísimas agresiones, muchísimas intervenciones, y esta ha sido un poco la gota que ha colmado el vaso. Se necesita mucha más formación. Y luego la protección jurídica. Necesitamos una protección jurídica eficaz, que ahora mismo es inexistente. Tanto por ley no se nos considera, no somos agentes de la autoridad, no se nos considera agentes de la autoridad. Hace poco hemos visto una intervención con policía local, ya sabemos todo lo que ha pasado. Pues a un vigilante, por ejemplo, como en la que pasaba el compañero del Primark, no es así. No se considera atentado contra la autoridad. Esa era la valoración que UGT ha realizado debido a ese último ataque a un trabajador de seguridad, al que le arrancaron parte de la oreja de un mordisco, cuando intentaba impedir un robo en la tienda de Primark, en el centro comercial de Berceo. Como han podido escuchar desde el sindicato, acumulan ya muchas situaciones de este tipo y demandan más tipo de materiales y además ese reconocimiento como agentes de seguridad. Por otra parte, el Partido Popular pide más efectivos de la Guardia Civil ante lo que consideran la alarmante disminución y preocupación que existe en La Rioja. Consideran que las propias asociaciones indican que la capacidad de los cuarteles está al 40% y mientras el gobierno de Pedro Sánchez retira guardias de los pueblos. Es evidente que en estos momentos el presidente del gobierno y sus ministros están más preocupados en sacar adelante una ley de amnistía que evite que los delincuentes del procés ingresen en prisión, que en organizar y asegurar que la Guardia Civil siga manteniendo el orden y la seguridad en nuestro territorio, y esto para los riojanos, desde luego, no es una cuestión baladí. El Ayuntamiento de Logroño invertirá 1,5 millones de euros al año hasta 2027 para renovar e impulsar sus polígonos industriales, tanto de Cantabria como de La Portalada. Así ha anunciado el alcalde Conrado Escobar el nuevo plan industrial de la ciudad que ha estado marcado por el diálogo con la FED. El polígono Cantabria cuenta con 160 empresas en sus instalaciones por las 240 que están en La Portalada, en los que las obras de mantenimiento y renovación comenzarán a ejecutarse en el segundo semestre de este mismo año. Para la creación de esta nueva agenda propia de suelo industrial, el Ayuntamiento se ha guiado por una máxima. Alfombra roja a nuestros empresarios. Lo más elemental es que la cobertura urbanística, la cobertura física para el desarrollo de su actividad sea la mejor posible. Consideran que los polígonos son parte fundamental del desarrollo empresarial de la ciudad. Una inversión anual de millón y medio de euros. Así lo recoge el plan de suelo industrial que contará con ese mismo presupuesto anual para toda la legislatura que se destinará al polígono Cantabria y al de La Portalada. Van a consistir en refuerzos de firme, en trabajos de conservación, trabajos de limpieza, arreglo de aceras, lo más elemental que es el desbroce de parcelas o la renovación de alumbrado. Algo que el sector agradece. Han sido muy receptivos a la situación de los polígonos industriales que tenemos en nuestra ciudad. Yo por primera vez escucho, oigo cosas que suenan a buenos planteamientos. Aunque también avisan. Aunque estamos todos de acuerdo, estaremos vigilantes de que todo esto realmente no quede en buenas intenciones, sino que además consigamos entre todos un logroño mejor. En definitiva, un importante impulso que recibirá el tejido empresarial de los polígonos para tratar de aumentar su productividad. Las empresas que están instaladas en esos polígonos podrán trabajar con muchísimo mejor intensidad, con más confianza, con más seguridad. El Partido Socialista reclama de manera formal en el registro municipal información sobre la contratación de los conciertos celebrados en el Espacio Peñas durante las pasadas fiestas de San Mateo 2023. Se aseguran que ante la opacidad, el ocultismo y la falta de transparencia del Partido Popular, el Partido Socialista se ha visto obligado a presentar el pasado día 8 de febrero una petición formal de información sobre este expediente. Por su parte, el Partido Popular ha respondido mediante una nota en la que afirma que el Partido Socialista ha tenido acceso al expediente de contratación de los conciertos y que también se le ha facilitado la información relativa a estos contratos a la que tienen acceso como grupo municipal. El PP asegura que desde un principio se expresó la intención de mejorar el programa heredado mediante un patrocinio bajo criterios de urgencia y necesidad. Y las calles de Logroño se volverán a teñir de rosa el próximo 21 de abril con la novena carrera de la mujer por la investigación. Esta es la camiseta que lucirán este año las corredoras que ayudarán a financiar las nueve becas de investigación contra el cáncer que se están desarrollando aquí en La Rioja. La camiseta que están viendo ahora en pantalla. Las inscripciones han comenzado hoy y se cerrarán el 31 de marzo o hasta agotar esas 11.000 plazas disponibles. La Asociación Española contra el Cáncer organizadora del evento atiende a unos 1.000 pacientes al año en los diferentes servicios que ofrece como consultas psicológicas, material ortoprotésico o también fisioterapia. Todas las corredoras tienen dentro de la bolsa de la corredora este folleto que ha pasado de ser un díptico a ser un tríptico porque ya no nos cabían bien. Porque vosotras riojanas corréis año tras año hacéis posible que estas becas sean posibles en La Rioja. Entonces os animo porque es una cosa que hacemos entre todas una cosa muy grande. Gracias. ¡Suscríbete al canal! Y en cuanto a la información deportiva tenemos que hablar de pelota de pelota riojana que tiene más motivos para sonreír los que le ha dado Javier Zabal al delantero Logroñés que esta tarde ha sustituido a Altuna por tercera jornada consecutiva ha demostrado ser un suplente de total garantía se volverá a derrotar junto con Yule en Martija a Peña y al Bisu por 22-16 el Logroñés en un partido con menos grulles así que los anteriores pero con mucho oficio ha sido el mejor de un partido con nueve aciertos por su parte y tan solo cuatro fallos la victoria ha asegurado el cuarto puesto en la clasificación regular para el tándem Altuna-Martija y tendrá que estar pendiente del resultado del partido entre Peña-Echeverría y Zabaleta contra Artola-Eimaz porque en función de cómo se dé podrían ascender hasta una hipotética tercera posición de cara a esos puestos de playoff y estas que vemos en pantalla son imágenes del último partido de Mohamed Ali defendiendo la portería del ciudad de Logroño el pasado viernes contra el Badahuesca el arquero egipcio se despidió de la entidad frangivina con derrota al caer por 3-6-3-2 después de que el pasado martes el club comunicase a través de sus redes sociales la marcha de Ali como cedido a un equipo alemán sin más detalles sobre su próximo destino hoy ya podemos confirmar que el Vieti-Gain-Meter-Siemen de la segunda división alemana es el club al que ha llegado Mohamed Ali ahora mismo el club es segundo en la Bundesliga 2 y busca ese ascenso a la primera división de Alemania una de las ligas más fuertes del mundo del balonmano con este mensaje que vamos a escuchar ahora se ha despedido el propio Mohamed Ali de Logroño y del que ya es su exeño yo estaba muy contento aquí en el equipo en el club y es una decisión de mi futuro y para mí todo estaba bien aquí con los jugadores con el club el entrenador Miguel porque Logroño es un equipo de los mejores de España muchas gracias a todos los fans que apoyan a mí todo mucho en todos los partidos y espero que tengo que vuelva aquí a Logroño otra vez para ver esta gente y cerramos este bloque deportivo para hablar de baloncesto y más concretamente del Bosonit Unibasket que este fin de semana logró su cuarta victoria consecutiva por 46 a 60 frente al Ibaizábal de Galdácao que le permitió ascender hasta la cuarta posición del grupo B de la Liga Femenina 2 el Bosonit con 28 puntos está además a 2 del segundo y tercer clasificado como son el Domusa Técnic y el Fustenka Castellón este fin de semana recibirán en Lobete a Tordera Unigirona para alargar esa buena racha de hasta 5 y seguir en posiciones de playoff en este último tercio de campeonato vamos con la previsión del tiempo para mañana se espera cielo con nubosidad media y alta y algún intervalo nuboso en la sierra también habrá alguna helada débil en cotas altas especialmente en el sistema ibérico el viento será flojo del sur y sureste temperaturas mínimas sin cambios o en caso de haberlos irán en ligero ascenso mientras que las máximas subirán en la sierra y bajarán por su parte en el valle estarán entre esos 3 y 17 de Calahorra los 4 y 16 de Logroño o en los 6 y los 19 de máxima en toda la región en Torrecilla hoy lo vamos a dejar aquí nosotros les invitamos a que se queden aquí a ver ahora Punto de Encuentro porque tenemos una inventada muy especial llegan hoy Manzano es consejera de Agricultura del Gobierno de La Rioja con ella estará María Mahave en Punto de Encuentro por lo tanto aquí lo dejamos como siempre muchas gracias por su atención y no duden en quedarse aquí para escuchar a la consejera ¡Suscríbete al canal!